hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo de pokemon showdown me he hecho un patrón porque supongo que lo pondré en la descripción supongo que iréis a la página a lo que os interese iréis a la página y allí os podréis que ahora vamos a echar un par de combates vamos a así rando así sin equipo porque no sé por qué quiero que no teníamos en gas y guarde contra mi barril de por ciento por construir como el constructo conceso un berri puedo hacer 200 flechas me puedo chetar alma que que no tipo que no tengo para una calle ahora sí por el costo sólo me subo el ataque de velocidad podría hacer 200 no es suficiente no es suficiente hijo de puta 200 flechas 200 flechas otra vez me tendrá que haber hecho otro tengo miedo tengo miedo porque si yo tengo el cigar de completo ese es y en fm 21 puede tener a saber que tiene puede tener que se puede tener 800 legendarios a lo mejor ahora me saca un youtube vamos a ver lo que hace saca un axol tipo siniestro de que sí es que es que necesitaría otro dragon dance en serio un mega axol aguanta aguanta eso es aguanta venga nos la jugamos a un enfado así a muerte y se desconecta vamos a esperar un poquito a aclamar la vi hui 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 había visto en el ordenador que es la fecha y bueno y ponía que bueno ponía que bueno la fecha la confundió con la hora en 40 segundos perdería perdón 30 segundos 30 segundos 30 segundos todavía 30 segundos 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 10 segundos 10 segundos 1 y gané ah que coño se ha unido que se ha unido que se ha unido no creo que lo llegueis a ver pero se ha unido ha perdido en el ultimo momento no se es como en plan hija de puta vamos a echar otro completitos 3 minutos cuiverdance y poco a ver no ostia muy ligue ligue peta sleep power hay un poco rom habilidad focus on vamos a hacer un ahora tengo un movimiento gratis que es un cuiverdance que no me oh 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 es tipo volador 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 mierda oh da igual da igual da igual da igual da igual podría haber hecho otro cuiverdance no he ganado ya está y otro que se va ferre ferrera que se va no puede contra aníbal ha visto que ha visto a aníbal es muy fuerte ha visto que apelada contra mi y dice aníbal es muy fuerte no puedo vencerle mejor me voy y se ha ido directamente madre mía cuatro turnos cuatro turnos gracias gracias liga como es un con es un combate rando intentaré ah ahora un geneset pero bueno es contra tiene la ron fuego no tío la ron fuego no ah vamos a meter un problem conductur quitar knockoff innecesario este no va a salir de coña da igual que tenga roto en wash con bolt switch confi con aromat sintesis toxico grampy line vamos a sacar roto en que da asco dame todo lo que tengas ah ah y tengo vida esfera a ti que si campeón se puede esperar un voltio cambio así que yo le hago y lo quemo desde que tú porque se puede así que no hijo de puta hijo de puta pero yo te quemo yo te quemo Madre mía, se me va la pinza Y le hago un poder oculto hielo No, 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 no me saques a su hijo No me saques a su hijo, no me saques a su hijo Bueno, tampoco, tampoco es que Podría quemarlo también Natura es más Ha fallado, tío Yo creo que voy a quitar a Roto Y otro que se rinde Otro que se rinde Ante la supremacía de Aníbal 92 Iba a cambiar a Roto Lo estaba pensando desde hace un rato Pero Cambiar un Pokémon Hace que ganes o pierdas En este caso, el no cambiar a Roto Y al haber quemado a Zapdos Y a Y a Tapu Koko Me ha permitido que Digamos que el rival se rinda ¿De acuerdo? El rival se ha rendido El rival se ha rendido Se ha rendido muy vasto Si yo lo hubiera cambiado Creo que tenía un Confi También tenía un Confi Tenía también Un Progly Si hubiera cambiado Si hubiera cambiado A lo mejor A lo mejor No se hubiera rendido Y no hubiera ganado Digamos Creo que Tres partidas Tres victorias Todos han abandonado Creo El primero La Gen 21 se abandonó Esta tiene pinta de ser más dura Un Heliolis Es tipo normal Hammer Tipo normal Hammer Revienta lo Metagross Es tipo normal Hijo de puta Por favor Uno tipo Fantasma No, no Uno acero Uno hielo Uno normal Uno siniestro Pero esa mierda no, tío Que resiste Y muy vastamente Y... ¡Tenía puño de hielo! Venga Tenemos un Staractor Tenemos un Comala Me dormirá Tenemos un Ferrofone Tenemos un Kyure Y tenemos un Carracosta Yo me la voy a jugar Como un puño de hielo Oh no, no Dios mío Congélalo Congélalo Oh Dios Se va a rendir, ¿verdad? Lo sé Yo lo sé Tú lo sabes Y... Y... Naigitimere Lo sabe Y me saca un Relicant Pero tú no sabes Que yo tengo un Meteor Smash Ah ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda es esa? Eh... ¿Un Hammer Run? ¿Un Hammer Hum? Y claro que sí Y lo cambia Porque Bell puede Pero Meteor Smash Acabará contigo Oh Dios mío Bell y Drum Que no recupere vida Hijo de puta Y lo reviento Porque puedo Si saca Otro que se rinde Ante la supremacía De Animal 92 Voy de guay Ahora mismo Estoy muy subidito Eh... No he perdido No he perdido ni una Más que nada Porque han abandonado Y si yo creo Que si continuamos Me van a dar una paliza Que va a ser Una destrucción Me van a destruir Como siga combatiendo Pero todos han abandonado ¿Qué demonios? Vamos a hacer otro Uy... Eh... Creo que ya he dicho Que es un pago Un pago Un pago Un patreón Como se diga Tipo veneno Contrada Me la puedo jugar Porque puede pensar Que voy a hacer Un ataque tipo veneno Que lo malo es que tengo Vida esfera Y voy a perder vida Por un tubo Esto es por star 90 Esto lo puede congelar Esto baja la Esto baja La defensa especial Dios mío Baja la defensa Oh, crítico No tengas vida Hijo de puta Super power Destrúyelo Dios mío Uy, es salpicado Es salpicado A la pantalla Tú no sabes Que tengo Rayo y hielo Ahora un Pero me da igual Es muy lento Y además Con un tierra viva Me rompe el sustituto Así que Hace sustituto Otra vez Es perder vida A lo bestia Un gliger Rayo y hielo Ya Hijo de la mil puta A ver Es tipo Tierra volador Tierra volador Tierra volador Tierra volador Tierra volador Blase Es sequía Porque me vengas Es que Ataque tipo A ver Pues ya me hajado Sacripan Tox y Spice Hay un poco El file Los siglos Adubol Los siglos Hijo de la juventud Eso Esos Rayo soler Hijo de puta Pues ya marada Y muera, arde Arde en el infierno Hijo de puta Quémate Mira, incluso con sol Pero ahora se ve Es muy lento Es muy lento Rayo solar Destruye La verdad es que agradezco que lo haya sacado ahora Porque quedan dos turnos de sol Saca un Staractor No tengo nada Dragon Poop Yo que se, Fire Blast Pájaros Outward, reventón total Y por daño por recoil Y muere Le queda Gligar 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 Voy a hacer daño por estar ahí al máximo Primero Creo que es el primero Que de momento no se va Y Un Silvio Es 137 Ah, 194 Es 137 Me la había No puedo No tengo sol Yo voy ahí a la bestia Hostia Hijo de puta Que malo Si fuera Drago Aliento Podría Podría Oh Podría Paralizarlo Y Y Y Y se ha rendido Se ha rendido Eh La verdad es que Podría haberme dado Muchos problemas Porque se estaba Aumentando tanto El ataque especial Como la velocidad Y a mi me quedaba Alakazam Mister Mai Eh Area 2 Tenía Sacred Punch Y Podría De evitar Aunque sea tipo Ada Y yo creo que De momento vamos Muy Muy bien ¿No? No hay Un segundo Un segundo Tiki 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 No se ha ido Ni nada por el estilo ¿No? Venga Vamos a echar otro ¿No? 15 minutos Vamos a echar La última Venga Amor O sea Un salaz Con balón Tipo fuego Veneno Buah ¿En serio? Buah tío ¿En serio? Debil al fuego Y al veneno Debil al fuego Y al veneno Debil al fuego Y al veneno Debil al fuego ¿Qué mierda es esto? ¿Qué me ha hecho? Ah He hecho un Astic Block No se que aspecto Ah Tiene Air Balloon Di que si Di que si Como si tiene Sucker Punch Yo ya me doy un No Ah Tenía que haber hecho Torxys Pay Pero a este tipo De veneno Tiene Escaldar Ya me va a reventar Ya me va a reventar Que haga lo que le dé de la mano Tiene 230 de velocidad ¿En serio? No voy a hacer el Sucker Punch Match Match Punch Bullet Shit Rain Ah Red Ah Este tiene Sucker Punch Debilidad Debilidad Oh Y autoestima Este va a ser Va a ser un combate muy difícil Ya lo digo Yo he perdido uno El ha perdido otro Es un combate Es un combate Espérate Me voy a quitar el gruelo Por si tengo algo que evitar Y me saca un Registro Y se quema Me hace tóxico Lo va a dejar Porque para lo que le queda Ya Hijo de la remil puta Lo que quiere es conseguir vida Creo yo ¿No? Si ¿Cuánto le quito? Un 42 Pero Ah Esta que me va Nada Ah Quería protegerse Hijo de puta Pero no lo han conseguido Oh Ataque por dos Lo malo es el Envenenamiento A Hot Crow Básicamente Lo voy a sacrificar Ya Porque Joder Hijo de puta Porque No lo que existe O sea Sucker Punch Más uno de prioridad Fallas Aquí hay un pájaro Oh hijo de puta Tío Dios mío Tenía que intentarlo Pero me he quitado A Registeel A Registeel Y a Y a Rayquaza Podemos meter un Toxic Speak Wow Tenemos un giga drain ¿Verdad? No Toxic Por lo menos una Una para que los pokémons se vayan envenenando Y para que los pokémons sean más lentos Podemos meterle un sticky wave Que ya está Ya le hemos metido la mierdecilla Y podemos meterle un Toxic Que es un Swamper Para que el pokémons Agua Agua de tierra Y si quien tenga el giga drain Que va a ser Luranis Que lo vamos a hacer por esta Pero el es muchísimo más rápido que nosotros Podemos hacer Que es que tú tienes Tienes que ir a ser Agua No sé si hacer Agua Menos mal Menos mal Que no he hecho sustituto Super efectivo Venga casi toda la vida Porque el es así Y se rinde Señores Señoras Amigos Amigas Gente No hemos perdido Ni un solo combate En el día de hoy Casi 20 minutos de vídeo Muchísimas gracias Por estar Un día más Aquí en mi canal Con un vídeo Muchísimas gracias Por compartir Vuestro tiempo Por Sí Por gastar Vuestro tiempo En mi canal En mi humilde canal Muchísimas gracias A todos los que me seguís Por Sí Bueno Sí Por seguirme Por verme a diario Por darle a me gusta A los vídeos Por dejar un comentario Es Todo eso me hace Es lo que más Es lo que más feliz me hace Que le deis comentarios Que los compartáis Que me deis ánimos Ya sabéis Que le deis un me gusta Un comentario Todas esas cosas Pues me animan Muchísimo En momentos bajos Como he estado Hace unos días Por temas impersonales Pero no viene a cuento No viene a cuento Que lo diga Muchísimas gracias A todos Y Y nada Que Que me gusta Que os guste Lo que hago Estos combates Así super guay No hemos perdido Ni uno Ni uno Todos han sido ganados Por abandono Creo que todos Han sido por abandono Este combate Creía que lo iba a perder Cuando he visto un Cider Y un Sarazle Y me he visto con Cider Con Aria 2 Con Lurantis Con Con Brelum Y digo Guau Pero Yo creo que la clave Ha sido El 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 Hotcore Con Con autoestima Vale Y Se ha cargado a 3 Pokémon Se ha cargado a Sarazle A Registir Con Sager Punch Con Onda Icnia Y a Con Pajaro Osado Ha estado muy 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 bien Me ha gustado Muchos combates Y Y eso vale Muchas gracias Por compartir vuestro tiempo Por gastarlo en mi canal En este video Me encantaría Que llegásemos A mil suscriptores A ver si Lo podéis compartir Me haría Muchísima ilusión Me haría muy feliz También De hecho El hombre más feliz Del mundo Si Si lo compartís Vale Y nos vemos En otro video Y a pasarlo bien Adiós